Hola, buenos días para todos y todas, deseo que estén muy bien, que estemos conectados desde el corazón, que estén muy felices con toda la información que estamos compartiendo. Hoy iniciamos con un proceso muy hermoso y es que les vamos a dar por signo zodiacal la información del mes asociada a los arcángeles. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el tarot de los angelitos, con los tarot kármicos y con varios tarot para poder darles un mensaje que esté bien alineado con el mes y que a través de eso podamos generar procesos y planeaciones mensuales de nuestro proceso interno, de nuestro crecimiento interno y de nuestro trabajo personal. Entonces vamos a empezar con el signo de Aries. Vamos a trabajar con el primer tarotcito y ya este mensaje pues es para febrero, cada mes vamos a hacer el mensaje para cada signo, espero pues que lo disfruten. Bueno, Aries en el mes de febrero está superamente conectado con la luz, está conectado con un portal arco iris, el portal arco iris que nos permite conectar con la guía interna. Entonces durante este mes de febrero es importante que todos los Aries alineen una energía de trabajo interior, de autoobservación, de ponernos en paz con nosotros mismos, de reconocernos. Es el tiempo de hacer la tarea para conectarnos con eso que realmente deseamos y seamos muy fieles a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando conectamos esa guía interna se abren los caminos para la manifestación de todo ese proyecto arco iris. ¿Qué quiere decir un proyecto arco iris? Una alineación en todos los chakras, una alineación en cada aspecto de la existencia. Entonces, por favor, disfrutemos este mes Aries y concentrémonos mucho en echar para adentro, para que de pronto el otro mes tengamos noticias de manifestación, estemos preparados para que todas las cosas bonitas que hay internamente afloren y para transformar esas cositas que de pronto necesitan iluminarse, ponerse en una sintonía más amorosa. Vamos a seguir con el signo de Tauro. Febrero va a ser un mes de mucho crecimiento personal definitivamente. Tauro nos conecta entonces en el mes de febrero con la energía del cielo, con una energía de meditación, de paz interior, de conectar el tercer ojo, de conectar la visión interna. Miren que es muy parecido a Aries, solamente que Tauro es una conexión directa con el cielo. Entonces, cuidar el pensamiento, porque acordémonos que el cielo es el elemento aire y que ese elemento aire representa el éter como pensamiento. Y ese éter como pensamiento nos lleva a generar procesos de creación y manifestación. Entonces es muy, muy, muy importante que conectemos ese tercer ojo, esa apertura de aprender a ver lo que realmente hay que ver, ver en nosotros lo que hay que ver, ser capaz de ver en los otros más allá de la forma. Es un tiempo para reconocer el fondo. Seguimos con el signo de Géminis. El signo de Géminis va a estar en un tiempo muy importante. Géminis está conectado con todos los procesos transmutadores y cada proceso transmutador representa una conexión con el vacío. Géminis es llamado a la unificación. Entonces es un mes maravilloso para que nos conectemos con el reconocimiento de nuestra dualidad. Mirad qué está vibrando en nuestra existencia en polos, positivos o negativos. Es importante que comprendamos Géminis que la unidad se alcanza sumando, no restando ni dividiendo, sino sumando. No es siendo selectivos como alcanzamos la unidad. No es o esto, o esto, o esto, sino que es esto más esto, más esto, más esto. La suma de todo me permite alcanzar una totalidad. Entonces es un tiempo Géminis para que reconozcamos en nuestro ser todas esas dualidades, que reconozcamos en nuestro proceso todos esos estados que nos invitan a transformar el juicio, las preferencias y estar en perfecta gratitud y armonía con todo cuanto es y existe, valorando y agradeciendo la expresión perfecta de todo cuanto se da. Les deseo entonces un feliz mes Géminis y que integremos y unifiquemos mucho. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, Cáncer está este mes descansando un poquito. El universo y la naturaleza ha reconocido todo el trabajo interno que han hecho y es un tiempo para celebrar la vida. Cáncer está en un mes maravilloso, también de conexión con el cielo. Es un mes para que nos demos el chulito en todo aquello que ya hemos logrado, en todo eso que reconocemos en nosotros que ya podemos verificar como una situación saldada y lograda. Entonces este mes es un mes no para bajar la guardia en nuestro proceso interno, sino para reconocernos, darnos el espaldaracito, felicitarnos. Es un tiempo para conectar entonces la autovalidación y la autoestima. Es un tiempo para evaluar el camino recorrido, felicitarnos en lo logrado y coger fuercitas para continuar trabajando en el proceso. Vamos a continuar con el signo de Leo. Muy bien, Leo está súper conectado con los maestros mayores, eso quiere decir los maestros ascendidos. Este mes Leo es un tiempo para conectar el valor de todo cuanto es y existe. Entonces, Leo, por favor, es un tiempo para sanar nuestras relaciones. Vamos a hacer una lista de todas las relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia, vamos a escribirles cartas, vamos a pactar citas, reuniones y encuentros con todos esos seres que de pronto hace mucho tiempo no nos encontramos, para encontrarnos personalmente si es posible y darle las gracias a cada una de esas personas por todo lo que nos ha enseñado. Vamos a hacer una recapitulación de nuestro proceso de vida y a través de esa recapitulación vamos a interiorizar, vamos a reconocer lo que aún no hemos perdonado, lo que aún no hemos sanado y vamos a darle el real valor de cada situación a cada espejo y vamos a darle el valor a cada aprendizaje para que nos demos cuenta, esa maestría interna que ya hemos ido integrando y que de alguna manera pues ha pasado desapercibida, pero que el ser sí conoce y que el ser sí conecta. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo para este mes de febrero está muy conectado con el fuego, pero es un fuego que ya se está agotando. Este mes Virgo se siente en las últimas porque ha hecho un profundo trabajo interno. Entonces está en los últimos detallitos como antes de que va a amanecer y se hace más, 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 más oscuro. Pero Virgo, la buena noticia es que ya los sueños, proyectos, deseos y anhelos se van a empezar a manifestar. O sea, es un buen mes para Virgo. Lo que es importante tener en cuenta y tener presente es que se van a sentir muy agotados. Entonces trabajemos mucho con la energía del ángel del fuego para que ese fuego interno resurja entre las cenizas y terminemos de hacer la tocada final a cada procesito que estamos haciendo para iniciar un nuevo comienzo. Seguimos entonces con la energía del Libra. Libra nos estamos súper bien aspectados para febrero. Ahorita en febrero la energía fluye desde el fuego también. La energía desde el plexo solar fluye la energía para sacar adelante todo y cualquier cosa que se proponga. Tienen la energía para volverte intensos. Porque la consigna de este mes para los Libranos es la intensidad. Entonces, por favor, libérmonos de las estructuras, de los arquetipos, de la pereza. Mejor dicho, saquemos tiempo, creemos tiempo, multipliquemos el tiempo para que todo, absolutamente todo, eso que se propone, se manifieste como una realidad consciente y tangible. Seguimos con el signo de Scorpion. Scorpion está en un tiempo muy positivo, es un tiempo de transformación, están completamente conectados con los maestros ascendidos, con los arcanos mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente los Scorpion puedan sentir que el mes no va a ser un mes bueno, porque ya sabemos, el ego determina qué es bueno y qué es malo desde el nivel de satisfacción. Y el ego determina las situaciones y los procesos dependiendo de lo que espera, ¿cierto? Pero este tiempo de transformación va a significar liberarse de lo que ya no necesita. Y cuando nos liberamos de lo que ya no necesitamos, ¿qué ocurre? Que el ego hace una resistencia porque dice, es mejor malito conocido que bueno por conocer. Pero luego el ser le dice, no, es mejor bueno por conocer y me dispongo a conocer. Entonces al principio pues va a tocar hacer duelos, va a tocar de pronto despedirnos, elegir cortar situaciones, modificar muchas cosas en sí, en cada aspecto de la existencia. Pero ya sabemos todos, las transformaciones son muy positivas y después de una transformación, lo que tenemos es fuerza y renovación para iniciar nuevos procesos. Entonces qué rico que los Scorpion están en ese nivel y en ese estado. Seguimos con la energía de Sagitario. Bueno, Sagitario tiene para este mes una tarea muy importante, es como un jaloncito de orejas. Lo que nos dicen los angelitos a través de ese mes para Sagitario es que ya no es el tiempo de postergar más. Se nos acabó el tiempo, ya sonó la alarma, el reloj ya está diciendo, tienes que cruzar la ventana, deja de vivir la vida, mirando a través de la ventana, abre la ventana, abre las alas y sal volando. No se puede postergar más. Ya es el tiempo de llevar a cabo esos sueños, deseos y anhelos. Ya es el tiempo de transformar esos miedos que nos impiden, que son paralizadores y que nos limitan. Porque ya es el tiempo de que esa oruga saque las alas y empiece a volar. Entonces, Sagitario, fuerza interna. Porque esta energía que nos invita a trascender la postergación es una energía que está muy en alineación con los eclipses. Y justo febrero es temporada de eclipses. Entonces, fuerza porque si se propone, toda esa energía va a fluir, va a salir adelante, se va a liberar. Y vamos a abrir las alas para volar y generar estados de bastante abundancia en cada aspecto de la existencia. Seguimos entonces con el signo de Capricornio. Bueno, Capricornio nos dice, vamos bien en el proceso, vamos conectados con una energía de arcoiris, pero ojo, que la ambición rompe el saco. Entonces, Capricornianos, vamos paso a paso, hagamos los procesos en conexión con el ser, que el fin no justifique los medios. Es muy importante que tengamos eso claro, porque cuando caminamos en coherencia, de pronto nos demoramos un poquito más en la manifestación de esos deseos, pero perduran en el tiempo. Entonces, Capricornio, es un mes para que, como que nos pongamos el perito de mano, pensemos dos veces antes de actuar, pensemos dos veces antes de hablar, meditemos mucho todo el mes, estemos centrados, conversemos mucho con ese ego para que ese angelito y ese diablito no entren en discusión y que estemos completamente centrados para tomar las mejores decisiones con un nivel de elocuencia, amor propio, amor a la humanidad y coherencia. Continuamos entonces ahora, signo de Acuario. 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 Acuario también está llamado a realizar una profunda transformación interna, está asociado con la energía de los eclipses, es una energía completamente liberadora, o sea, durante febrero, Acuario, lo que va a sentir y a lo que va a estar invitado es a soltar las cargas. Todas esas cargas que se han impuesto y que no les corresponde, es muy importante que nos liberemos de esas cargas. ¿Por qué? Resulta que cuando uno tiene cargas o genera cargas, asumiendo los procesos o las responsabilidades de los demás, eso lo que genera es una interferencia a nivel de una ley universal, que es la tercera ley y que se llama la ley de correspondencia. Esa tercera ley de correspondencia nos dice o nos enseña cuándo, cómo, dónde y por qué nosotros debemos realizar un aprendizaje o un proceso o una acción, ¿cierto? Entonces cuando llevamos a cabo esos procesos que no nos corresponden, lo que se genera es profunda escasez. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con esos estados de escasez, luego nos preguntamos, ¿pero es que yo qué he hecho que me conecté con un estado de escasez? Lo que tenemos que ir a mirar es en nuestras acciones frente a los demás, cómo están en nivel de coherencia o interferencia. Muchas veces creemos que ser buenos implica salvar al otro, pero muchas veces salvar al otro no es darle dinero o hacer las cosas porque hay que pesar o pobrecito, sino que salvar al otro es poderlo mirar a los ojos y decirle, yo estoy aquí para hacerte barra y creo en ti profundamente y sé que lo vas a lograr. Porque ahí es donde le estás dando un regalo de empoderamiento a ese ser para que logre su vida eso que tanto desea. Entonces muchas veces las personas entran en círculos cárnicos donde se estancan y precisamente ocurre porque la persona está estancada, porque hay una persona que la está sosteniendo y ese sostén hace que se genere una interferencia, entonces la otra persona no está aprendiendo, no está viendo su experiencia de vida y esa interferencia trae escasez para esa otra persona, ¿cierto? Porque no está generando abundancia interna a través de los procesos que tiene que generar porque los está anulando. Entonces esa escasez que yo le genero a esa otra persona luego por ley de armonía se me devuelve. Entonces es muy importante, acuarianos, hagamos conciencia de nuestras acciones, de lo que estamos llevando a cabo con los demás y reconozcamos si estamos enseñando a pescar o si estamos dando el pescado. Porque todos sabemos que si damos el pescado, esa persona va a volver a tener hambre y ¿quién la va a salvar? Pero si nosotros enseñamos a pescar, si esa persona otra vez vuelve a tener hambre, va a saber cómo suplir esa hambre. Entonces, fuerza acuarianos, conexión con el maestro, conexión arcoiris, reconozcamos las emociones que se nos generan y que nos llevan a querer salvar a los otros de alguna manera, impidiendo un aprendizaje, para que de esa manera liberemos estados estancados, procesos estancados, caminos estancados y podamos generar muchas liberaciones kármicas. Aprovechen esta energía de eclipse. Seguimos entonces con la energía de Pisces. Pisces. Pisces está en un tiempo en el que ya hay que fluir, hay que dejar la resistencia. Pisces, lo hecho, hecho está. Ya todo el trabajo está hecho. Ya lo que hay que hacer es fluir con la realidad que se nos presenta, disfrutarla, agradecerla, aprenderla en el día a día y conectarnos con esas aguas internas para que las emociones se sostengan en niveles de equilibrio. Viene luna llena, vienen eclipses nuevamente y ya sabemos que la energía de los eclipses y de las lunas mueven la energía del agua que son las emociones. Entonces, Pisces muy conectados con esas emociones, no nos desbordemos. Es valioso para ustedes, Pisces, este mes, trabajar con el agua. Naden, duchas conscientes, tomar mucha agua, tomar el agua conscientemente, escuchar sonidos del agua. Es muy importante y necesario para que de esa manera esas aguas internas tengan como una ayudita y que podamos manejar nuestras emociones de tal manera que podamos aprovecharlas a nuestro favor. Bueno, esta es la información de los ángelitos para el mes asociadas a cada signo. Igual vamos a estar compartiendo los mensajes diarios de los ángeles, la energía expectada para el día. Continuaremos también haciendo el entrenamiento emocional y mental. Ya de acá en adelante lo vamos a hacer un solo día de la semana para que podamos trabajar con los audios, los olfegios y los sonidos bineurales que nos apoyen en ese proceso de transformación que estamos haciendo a través del Yo Soy. Continuaremos también con la Escuela de Padres y este mes estaremos muy juiciosos compartiéndoles las meditaciones semanales y las canalizaciones semanales. Por favor, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Por favor, no se queden con la duda. Siempre estamos ahí para responderles. Compartan esta información, suscríbanse y bueno, la idea es que lleguemos a muchos seres, que podamos transformar muchas vidas, que todos nos podamos transformar y podamos crear un universo muchísimo más alineado con el estado de amor que tanto nos gusta. ¡Feliz día! ¡Chao!